La moda femenina no ha cambiado drásticamente desde hace... Y ahora vamos a presentar a ustedes... Cariño, es la hora familiar, debe haber algo. ...un programa diferente que estamos seguros que da del agrado de todos nuestros televidentes. ¡Dios santo, animalitos dulces! Así que no se lo pierdan, por ustedes. ¡Ay, qué bienes, monstruos! Nuestro programa favorito. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos El Dragón Dormido. Con... King Schreiner, Russell Johnson y Beth Toussaint. ... ... ... ... ... ... ... ... Maldita sea Son casi las siete Dijo que estaría aquí antes de las cinco Probablemente se retrasó por la tormenta Papá, tranquilo Tranquilo Tengo que conducir una hora Si Merrick me hizo esperar todo este tiempo Solo para oír otra de sus ridículas teorías Voy a enojarme mucho Jeffrey, no me vas a ayudar Mar, vale que valga la pena Porque papá está molesto Gracias, Anita Bueno, Merrick ¿Qué es esta vez? Encontré una era, Jeffrey Esto es algo grande Más que el poder atómico O la penicilina Esta cosa reescribirá la historia Perdóname si reservo mi juicio sobre eso Muy bien, escucha Estuve en una excavación en las afueras de Reno El radio empezó a hacer ruido Y no solo hablo de interferencia Esta cosa estaba magnetizando todo el campamento Mira esto Mira este campo magnético ¿Viste la intensidad? ¿Es algún material magnético? ¿Un meteorito tal vez? No, 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 no No es natural Este campo es muy ligero para ser sólido Traté de tomar unas muestras Y rompió todos los taladros de demante que tenía ¿Entiendes? ¿Una máquina? ¿Es una máquina? Déjalo sonar Esto es más importante Esta cosa estaba en roca sedimentaria del periodo cenozoico Lo que hay adentro tiene 65 millones de años Eso no lo puedo creer ¿Crees que sea algún artefacto del espacio? O evidencia de alguna inteligencia de entonces Técnicamente tan avanzada como lo estamos ahora Esperaba algo extraordinario de ti, Merrick Pero esta vez te has excedido Jeff, no sabemos lo que hay ahí No tenemos una explicación Vamos a abrirla Vamos a usar el rayo láser Por Dios, esto no dañará tu prestigio Vamos, y que sí Está bien Creo que es más fácil probarte que estás en un error No logra penetrar La última vez la energía se fue dos horas Las baterías están muertas Traeremos otros de allá abajo Y el contador Geiger Vamos, Paul No logra, no logra ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se abrió? El que haya estado ahí ya no está. Es imposible. Es muy extraño. El diseño es de lo más inquietante. ¿Quieres inquietarte más? Mira eso. ¡Sangre! Sí, sangre, ¿pero de quién? ¡Anita! ¿Qué fue eso? Paul, ¿qué es eso? ¿Qué sucede? Es una broma. Con toda seguridad. No, no es ninguna broma. Lo que estaba ahí está vivo. No, no, no. No, no, no. No. No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue eso? Estoy aterrorizada Vamos, tenemos que salir de aquí ¿Cómo se te ocurre con esa criatura rondando por ahí? Está bien, vamos a empujar esos gabinetes contra la puerta para mantenerlo afuera Lisa, trae la linterna ¿Estás loco? Eso no va a detenerlo ¿Tienes una idea mejor? Vamos Llama a la policía Hola, hola, hola El teléfono está muerto Muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú tienes la culpa de que esa criatura esté libre ¡Piensa en algo! Jeffrey, puedes culparme después, pero por ahora pensemos contra quién luchamos Esa cosa se remonta a cuando los dinosaurios murieron ¿Y? ¿Qué tal si es una raza inteligente que evolucionó de los dinosaurios? Algo así como una civilización prehumana antes de que sucediera un desastre ¿Crees que esto sea una especie de cápsula del tiempo? Lisa, dame el contador, Heger Tienes razón, esta cosa está programada desde hace millones de años Podría ser un isótopo de desintegración lenta Pero si eso construyó esta cápsula, debe ser inteligente Y entonces podemos razonar con él, comunicarnos con él ¿Igual que se comunicó con la mitad? Quizá estaba asustado Tal vez no se ha recuperado de la hibernación Ahí está ¿Qué diablos haces? Voy a buscar ácido, necesitamos un arma para pelear No, 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 somos científicos No somos criaturas que se esconden de un lagarto Debemos superar nuestros instintos Pues mis instintos están muy bien ahora No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Escúchame Sé que eres un ser inteligente Y debes reconocerme como otro igual No te lastimaremos No queremos dañarte ¡Espera! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué ya no nos ataca? No sé Tal vez ya no tiene hambre Dios santo Mi papá Lo siento Si pudiéramos entender sus orígenes Entonces podríamos enfrentarlo Papá lo enfrentó y está muerto Dijiste que se remonta Cuando los dinosaurios murieron ¿Quién los mató? Algún meteoro cuando chocó Eso cambió el patrón del clima Tenemos que encontrar alguna manera de liquidarlo Debe tener alguna debilidad Quizás solo lo vieron llegar El ácido lo afectó Pero ya no queda nada Tal vez trataban de preservarse a sí mismos Hasta que la ecología estuviera normal Dios Tiene que haber algo que podamos hacer ¡Quiero destruirlo! La leyenda del dragón Viene de los orígenes del tiempo ¿Y? Durante eones Los mamíferos eran cazados por dinosaurios La única manera de sobrevivir Era un miedo primario Tan fuerte Que podría permanecer en su memoria genética Por eso nos asusta tanto esa cosa Y de ahí es donde vienen Todas las leyendas de los dragones Hace frío aquí Sí, lo sé Como no hay energía La temperatura bajó 20 grados Un momento Los dinosaurios son de sangre fría Así que el frío lo aniquilarán No, no lo creo, Lisa Muchas especies no lo eran Pero eso es un reptil Tal vez el frío lo acabe Pues como yo lo vi Está muy saludable Si supiéramos que fue esa maldita cosa Podríamos huir de ella Si no tenemos armas Sería un suicidio Lo sé, pero no tenemos Espera un momento Ven conmigo Vamos ¿Por dónde? Por aquí ¿Por qué? Pues como yo lo he Ha, pues como yo lo he ¿Por qué? Quédate cerca de mí ¿Qué fue eso? Creo que vi algo ¿Qué fue eso? 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 ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.